¿Es lo mismo si uso en el circuito de refrigeración de mi moto agua de la canilla o líquido refrigerante? No, no es lo mismo. Y te diría que nunca uses agua de la canilla. Se necesitan otras propiedades que tiene especialmente el líquido refrigerante. Una de las más importantes es evitar que el líquido se congele en las zonas donde hay muy baja temperatura. Y la otra no menos importante es evitar la oxidación, la incrustación y, por supuesto, la corrosión de todo el sistema. Protegé tu sistema de refrigeración con el mejor líquido refrigerante que puedas ponerle. ¿Agua de la canilla el sistema de refrigeración? No, mito derribado.